Ha, no sabe que le voy a hacer mierda con una combinación extraordinaria de armas, tengo tambor, y el pinche cosa que habita granada Combinamos primero una granada para asustarlo, esto lo va a obligar a construir, así, las pinches granadas no rebotan y le van a caer directamente a él Si, hola, hola, a la cerca me Ahora tenemos un verjilla ahí adelante No voy a rusharlo hijo de perra Puta madre, traigo una pinche arma toda cagada que solamente tiene dos palos ¡Aaah! Estoy cómodo porque me están disparando de otro lado Me tengo que ir a la verja, men Tengo aparte curaciones y me las puedo meter y no hay pedo ¡Mierda! ¡Objetivo localizado! Ok, lo asustamos con una pinche granada rápidamente y construimos así todo pinche verga y luego después vamos a rusharlo Tenemos una base fuerte, una base fuerte ¡Rusheo, construyo, rusheo! ¡Puta pinche escapeta! ¡No sirves para nada, cabrón! ¡No mames, wey! ¡Si hubiera sido una pinche táctica otra mamada, wey! ¡Ya lo hubiera matado, wey! ¡No mames! ¡Ya lo vi, ya lo vi! ¡El puñeto, te escondas! ¡Tu pinche estómago, pelito! ¡Madre, pero aquí está otro! ¡No, no me vas a matar, pendejo! ¿No sabes contra quien? Te estás pinche tofando ¿No sabes contra quien? Comeres... ¡Aaah! ¡No! ¡Me lo ganaron! Aquí claramente me ha enganado la altura, man Lo único que hay que hacer es... ... ser un pinche niño de rata de cloaca aquí abajo, perro ¡Puta Madre! ¡Puta Madre, men! Ok, solo queda una cosa que ha tumbalé aquí, en la construcción Y lo matamos a la pinche bejota Si que grande Madres rentas me estan disparando Y no se de donde mierdas No se de donde mierdas Me estan disparando A la mierda No mames we A mi quito todo el puto escudo we Ok lo que hay que hacer ahora men Construye una pinche tabla we Para que al pendejo le dispare la tabla Obviamente ya vas a saber donde esta Creo que ahi esta adelante we Sii Ahi viene el perro ahi viene el perro Pero no es que lo mato con trampa el puñeto Con trampa con trampa con trampa Le bailo pendejo le bailo Siempre guardan las gargadas son muy útiles Muy muy útiles Donde esta el otro aqui esta abajo no? aqui esta abajo Si a huevo perro pato teta tipo teta Oye nada mas quedan dos perro Pues este Se va la perro Se va la perro Si le tomo aqui esta voy a ir a la verga para abajo Si le tomo el ticero la verga para abajo No muerde Oye la verga Esta perra mía esta perra mía esta perra mía esta perra mía Fuaa Fuaa Esta aqui arriba perro Se tomo aqui para que se caiga Verga esta pendeja que we No mames no mames no mames no mames Verga verga No Alan Editate editate Me la wey se verre con su putado Primero y esta Me la wey se verre con su putado Primero y esta Viste no le dio ni una pala perro Me la pela me la pela wey Me la pela wey ¡Uno y cubro! ¡Uno y cubro! ¡Un disparo y cubro! ¡Un disparo y cubro! ¡Un disparo y cubro! ¡Pum! ¡Pendejo! ¡La pelda, la pelda, wey! ¡Quiero bailarte! ¡Te bailo, pendejo! ¡Mol pinche reata que soy! Tú no preocupa eso, el perro. Mira, todo controlado, wey. Todo controlado. ¡Ay, puta madre! ¡Está parado y no lo mato, wey! ¡Está parado y no lo mato, wey! ¡Mira ese pinche ultra instinto, wey! ¡No, hombre, no mames, wey! ¡Mi nivel de mancura es impresionante! ¡Pum! ¡Pum! ¡No mames, wey! ¡No le doy ni un puto tiro, wey! ¡Verga, wey! ¡No mames, wey! ¡Me devolvió a la primaria, wey! ¡Ese pinche putazo! ¡Esta de la verga, wey! ¡Ya te vi, tío! ¡Ya te vi, tío! ¡Mira, no mames, wey! ¡Todo está instinto! ¡Qué verga! ¡Mira, wey! ¡Al! ¡No mames, wey! ¡Llevo un vergo de kids, wey! ¡Está contigo! ¡Lleva, wey! ¡Te nombraste! ¡Son míos! ¡Son míos! ¡Salada! ¡Mira, acá está el puñetal! ¡Pum! ¡Vente! ¡Este es mío, wey! ¡Este es mío, perro! ¡Este es mío, perro! ¡Este es mío, perro! ¡Todo por un ladito! ¡Ah, huevo, perro! ¡En el aire, perro! ¡En el aire, perro! ¡Tototototot! ¡Fua! ¡Pendejo! ¡Estás a un tiro! ¡A verga, men! ¡Acá ha caído otro! ¡Cayó otro acá! ¡Bueno, mames! ¡Llevo como veinte minutos peleándome con este pendejo! ¡Mames! ¿De dónde sacó más escudo? ¡Cuántos, cuántos a diferentes paredes! ¡Cuántos a diferentes paredes! ¡Le tembo todo abajo! ¡Le tembo todo abajo! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Está muerto! ¡Está muerto! ¡Está muerto! ¡Está muerto! ¡72! ¡Muerto, perro! Güey, me siento bien incómodo aquí, güey. Me voy a acomodar, güey. Me voy a buscar por abajo. ¡Están los dos abajo! ¡Están los dos abajo! ¡80, güey! ¡80, dale abajo! ¡Cúbreme, güey! ¡Tírame bazookas para abajo! ¡Tírame bazookas para abajo! ¡Hombre, te estás llamando, perro! ¡Bueno, bueno, perro! ¡Bueno, perro! ¡Déjame este! ¡Déjame este! ¡No, mames! ¡Qué pedo, güey! ¡No le digas escopetazo, güey! ¡Huevo, perro! ¡Huevo, perro! ¡Huevo, perro! ¡Huevo, perro!